Cielos y Males ¿Cuánto vendrá? ¿Cuánto vendrá? ¿Cuánto vendrá? ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo, guerras, rumores de nieblas oímos ya. ¿Cuánto vendrá? ¿Cuánto vendrá? ¡Sí, cuánto vendrá! ¡Qué glorioso encuentro! Maracata, Cristo viene, por su pueblo bien fielmente lo espero. Maracata, Cristo viene, falta poco para darse a la redención. Maracata, el glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo, los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante se nos han formado. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Pronto vendrá, no tardará, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maracata, Cristo viene, por su pueblo bien fielmente lo espero. Maracata, Cristo viene, falta poco para darse a la redención. Maranata, que Dios te encontró. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Maranata, que Dios te encontró. Pronto Jesús volverá. Pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto vendrá.